con José muy buenas tardes buenas tardes para todo el auditorio te informo que en el municipio de Sinsunzan fueron localizados con signos de violencia e impactos de bala los cadáveres de tres hombres y una mujer no identificados al momento tirados en un predio ubicado sobre una brecha que comunica a la comunidad de La Noria sobre la carretera Morelia Quiroga el hallazgo se registró la mañana de hoy por habitantes del lugar que descubrieron a las víctimas tiradas entre la maleza y de inmediato alertaron a los elementos de la policía municipal los uniformados se trasladaron hasta el lugar que se ubica a unos metros de la mencionada carretera y confirmaron la presencia de los cadáveres de tres hombres con huellas de violencia e impactos de bala así como el cuerpo sin vida de una mujer personal de la fiscalía realizó las investigaciones en el lugar de los hechos además trasladó los cadáveres al servicio médico forense